Venga, el hidrógeno y el oxígeno reaccionan dando agua, pero sometido a una fuerte descarga eléctrica pueden producir peróxido de hidrógeno. Entonces tú puedes juntar hidrógeno y oxígeno y forma H2O. O puedes juntar hidrógeno y oxígeno y forma H2O2. La primera contiene un 11,25% de hidrógeno y el segundo en 5,93. Demuestra que se cumple la de proporciones múltiples. Voy a hacer la tabla. Entonces, si en uno hay el 11,25% y en otro hay el 5,93, de la otra tiene que haber 100 menos 11,25. Demuestra que se cumple la ley de proporciones múltiples. La ley de proporciones múltiples decía que la cantidad de un compuesto que se mezclaba con la misma cantidad de otro para formar compuestos distintos está en una relación de número entero sencillo. Es decir, que si yo tengo una bici... Una bici y un triciclo, la relación entre el número de ruedas para un cuadro es 2 tercios. Pero yo aquí no tengo un cuadro, yo tengo aquí cantidades distintas. Lo que tengo que hacer es fijar la cantidad de esto. Entonces, lo que voy a hacer es poner aquí esta relación pero en vez de con 5,93, con 11,25. Voy a poner aquí 11,25 y voy a hacer la regla de 3. Si 5,93 reacciona con 94,07, 11,25 reacciona para dar... Pues sería 11,25 por 94,07 partido 5,93. Da 178,46. Y con estas dos, si ya puedo comparar. Voy a comparar esta con esta. ¿Vale? ¿Lo veo o no? Y ahora divido esto en tres, te digo, vamos a ver. Me tiene que dar una fracción bonita. Y me la da. 0,497, que es aproximadamente un medio. Con lo cual queda demostrada la ley. ¿Vale o no? Me he bien. ¿Por qué queda? Gracias.